¿Qué vamos a hacer, amo? Cuando esté más tranquilo le contaremos la verdad. ¿Y hacerle pasar dos veces por el mismo error? No, no. Tiene que saber que Cristina la ha asesinado. ¿Pero por qué? ¿Qué gana el chiquillo sabiendo la verdad? Vamos a ver. Dígale cualquier cosa, leñe. Que les abandonó, que murió en la cama a causa de cualquier enfermedad, yo qué sé. Con eso solo lograríamos confundirle. ¿Confundirle pa' bien? Yo le digo una cosa. Ojalá a mí y alguien me hubieran inventado una infancia mejor. Que hoy habría sido mucho más feliz. No voy a permitir que mi hijo viva en una mentira. Y dale. Usted es el padre. Usted tiene la última palabra. O le digo una cosa. Que sepa que yo no estoy de acuerdo en ese reincidimiento en el sufrir del chiquillo. No le digo más. Déjame marchar. Alonso. Tengo que ayudar a mi madre. Alonso, esa mujer no es tu madre. ¿Tú qué sabes? Tu madre está muerta. Lo siento, hijo. El valiente tiene miedo. Tú quédate aquí. Que no, que no me quiero quedar solo. Que no, que no me quiero quedar solo. ¿Tienes miedo? El valiente tiene miedo. ¿Estás listo? Es un... Vale, ya. Adonso. Adonso. Catalina. Llévatelo. ¡No! ¡No! ¡Papá! No me dejes por todo. ¡Papá! ¡Papá! Padre. Hijo. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Y una cosa, perdonen. Perdonen que interrumpa esta escena tan tierna, pero... El lonsillo. ¿Entonces quién es la mujer del bosque? Claudia.